Bien, pues muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa, a este evento que vamos a realizar este próximo viernes, 11 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, al cual hemos denominado Año Nuevo Azteca, Celebrando Joven, y este evento particularmente a diferencia de otros que hemos realizado en la explanada del Museo de Historia Mexicana, que generalmente todos son abiertos para todo público, lo vamos a dirigir muy especialmente para el público, por ahí el nombre Año Nuevo Azteca, Celebrando Joven, los jóvenes tendrán la oportunidad de poder disfrutar de diferentes actividades artísticas, culturales, conciertos de música rap, conciertos de música que va a ser interpretada en Náhuatl, van a tener la oportunidad de disfrutar también del graficio urbano, que ya nos explicará la gente del Jube sobre este evento, y en fin, es una gran oportunidad para que todos los jóvenes se acerquen a esta cultura mexica, y a poder disfrutar también de la exposición, razón por la cual estamos haciendo este evento, la exposición de Mexicas Esplendor de un Imperio, la cual va a estar abierta para todo este público joven a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche, sin costo. Normalmente los viernes, como ustedes saben, el museo tiene un costo de 40 pesos, pero a partir de las 5 de la tarde, no tendrá costo para todos ellos.